Proporcionalidad inversa Vamos a ver Tenemos un regalo Que cuesta 20 euros Se lo queremos comprar un amigo ¿Vale? Entonces ponemos una tabla que diga Los amigos Y cuantos euros tiene que poner cada uno Y tiene un amigo nada más ¿Cuánto tiene que poner? No ¿Ahí? No Tiene un regalo para mí ¿Cómo voy a pagar yo mis regalos, tío? Un regalo Yo también pago ¿Y si tengo dos amigos ¿Cuánto paga cada uno? Y si tengo cuatro amigos ¿Y si tengo cinco amigos? ¿Y si tengo diez amigos? ¿Y si tengo veinte amigos? Esto es una función de proporcionalidad inversa Cuanto más amigos tiene Menos tiene que poner cada uno Otras funciones que se relacionen Inversamente Por ejemplo Cuanto más trabajadores Haciendo un trabajo Menos tiempo van a tardar Cuanta más velocidad Lleven el cose Menos tiempo van a tardar Cuanta más vacas tenga Menos tiempo te va a durar La comida ¿Vale? Vale ¿Qué se cumple en una relación de proporcionalidad inversa? Que El producto de los dos números Es siempre veinte A eso se le llama constante de proporcionalidad ¿Vale? Ejemplo Dos trabajadores Tardan Seis horas En levantar una pared ¿Cuánto tardan cuatro trabajadores? Hay que hacerlo Se puede hacer con una regla de tres Dos trabajadores Seis horas Cuatro trabajadores X horas Cuando es una relación inversa Se multiplican estos dos Y se dividen entre este ¿Vale? Dos por seis Partido cuatro Cuatro o tres Se puede hacer también con fracciones Vamos a ver Seis horas Dos trabajadores Y a la otra Fracción Hay que invertirla Seis horas Dos trabajadores ¿Cuatro horas ¿Cuatro horas No Cuatro horas X trabajadores No Son cuatro trabajadores X horas No Eso si fuera directa Pero inversa Así no sale A ver A ver A ver ¿Cómo que pone las fracciones Para que salga? Seis horas Dos trabajadores Dos trabajadores Pues no se hacerlo con fracciones Se hace lo de tres con fracciones Con dos en la mano ¿Y cómo sería por reducción a la unidad? Dos trabajadores Seis horas Un trabajador Tardaría Dos por seis Doce horas Si fuera solo ¿Vale? Y ya sabiendo que un trabajador Tarda doce horas Si fueran cuatro trabajadores Y divide doce entre cuatro Tardarían tres horas En caso es que siempre Te tiene que dar doce ¿Mmm? Ahora saca los de inversa Y te pone a hacerlo